Música Trabajar en el campo, criar a sus hijos y ocuparse de las tareas domésticas postergó un sueño que recién hoy de adulta Olga Campos puede concretar. Tengo 40 años y estoy yendo recién al colegio, cosa que nunca me imaginé poder ir yo. Para mí eran siempre mis hijos, el colegio de mis hijos era como que yo, esa era una cosa que más me importaba, como yo no lo hice, para mí era muy importante para mis hijos. Sus siete hijos crecieron y fueron a la escuela, pero ahora cuida a Johnny, uno de sus cinco nietos, que la acompaña mientras trabaja su huerta orgánica en El Pato, en Berazategui, un municipio al sur del Gran Buenos Aires, en Argentina. Me levantaba para llevarlos al colegio, dejarlos, venir a trabajar un rato, salir esos de las 11, ir a buscarlos. La comida lo hago en ese horario, entre las dos y media, una, y a la tarde volver a trabajar de vuelta. La ayuda en casa tengo bastante, con mis hijos que son grandes ahora. Yo me quedé con los cinco chicos sola, porque me había dejado a mi pareja. A mí me costó muchísimo sacar a mis hijos adelante, pero gracias a la quinta, que sé trabajar en la quinta, trabajo de limpieza. Campos cultiva tres hectáreas, arrendada junto a su cuñada, Limbaña Limache, que tiene dos hijos, uno de ellos con discapacidad. Por ejemplo, con los chicos, por allá ya tenemos facilidad en transporte, en colectivo, y aquí uno tiene que salir cuando llueve caminando, o si no en bici, es complicado. Y las calles a veces son imposibles, tenés que dar un montón de vueltas, o ir caminando, y los chicos a veces no quieren ir a la escuela también por eso, porque llegan todos sucios y ya como son más grandes ya les da vergüenza llegar así todos embarrados. Las mujeres rurales representan un cuarto de la población mundial y son responsables por más de la mitad de la producción de alimentos. Según la FAO, si se garantizaran hoy sus derechos, se podría producir entre un 20 y un 30% más de alimentos, lo que significaría 150 millones de personas menos con hambre en el planeta. Algunos estudios realizados por la FAO, por sus siglas, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, demuestran que las posibilidades de supervivencia de un niño se incrementan en 20% cuando la madre controla el presupuesto doméstico. La seguridad alimentaria ha sido construida a lo largo de séculos por las mujeres. Lo que a gente viene viendo más recientemente es un reconocimiento del papel de las mujeres para la seguridad alimentaria. Desde la guarda de las sementes hasta la producción para la alimentación de la familia, pero también ya en la producción agroecológica, especialmente voltada para un mercado local, para las feiras y ahora más recientemente en el Brasil, en programas para la adquisición de alimentos, por ejemplo, para escuelas, para instituciones públicas, para programas sociales que combaten, por ejemplo, la fome en el Brasil, las mujeres son centrais en ese proceso. Pese a eso, las mujeres rurales en América Latina y el Caribe son las que sufren mayor desigualdad económica, social y de género. Las mujeres rurales no tienen el mismo acceso que los hombres a la tenencia de la tierra, a los créditos, a las capacitaciones. Muchas veces las políticas públicas están pensadas por y para hombres rurales. Como siempre decimos nosotros, acá lo que los mata muchísimo son los alquileres. Los alquileres, nosotros tenemos que pagar para hacerlo arar a la tierra, también los cobra muy caro el trator para ararlo, los cobra muy caro eso y pagar el alquiler de la tierra. Si uno pudiera tener, como todos queremos pagar nuestra propia tierra, no digo que los regalen porque nosotros no pedimos que los regalen la tierra, queremos que los den posibilidad de pagar a la gente de la quinta, que es muy difícil hoy en día. La situación es similar en el resto de América Latina y el Caribe, donde tampoco tienen fácil acceso al crédito. O sea, si te los dan, te dan un montón de vueltas y al final que a uno ya les cansa también. La campaña de la FAO, Mujeres Rurales Motores del Desarrollo, busca comprometer a los distintos poderes del Estado a elaborar políticas públicas y legislación para ese sector en los que la cuestión de género esté presente. Y la mujer rural está absolutamente invisibilizada. No es lo mismo ser una mujer urbana que ser una mujer rural. La tarea es muy ardua y hablamos de una tarea productiva, reproductiva, porque lo productivo es fácilmente identificable, no es una tarea remunerada. Algunos países de la región, como Brasil, invirtieron en proyectos específicos para las mujeres dentro de sus programas para la agricultura familiar. A gente fue construyendo a los pocos aquí en el Brasil efectivamente un reconocimiento de eso por medio de políticas públicas. Entonces, nosotros construimos, por ejemplo, el acceso de, no mínimo, 50% de crédito y programas de adquisición de alimentos para las mujeres en el Brasil. Graciela Rincón emigró de la cabecera municipal de Berazategui con su marido para instalar en El Pato una pequeña granja productora de huevos. El trabajo nuestro es de lunes a lunes. Así que alguien tiene que quedarse. La gallina necesita que se le prenda la bomba cada dos horas porque tienen que tomar agua. Hay que mirar si no está desconectado algún cable, ponele, o haya corriente en algún lado. O entran los perros y te hagan desastre con las gallinas, que ya nos han sucedido muchas veces. El acceso a la salud también se dificulta. Acá hospital tenés en Berazategui, que es bastante lejos. Después hay una salita que es de primeros auxilios, pero a veces te puede atender una pediatra. No hay un doctor que vos decís, está descompuesto y podés ir a hacerte atender. Por ahí te atiende un pediatra y vos sos una señora. La ingeniera agrónoma María Lara Tapia asesora a sus vecinas en el cultivo de hortalizas orgánicas y a distribuirlas comercialmente. Lo que pasa a veces en la agricultura familiar es que los productores trabajan en el campo y no salen del campo a ver otras alternativas. Entonces quedan sujetos a que venga, por ejemplo, un camión del mercado a imponerles un precio y llevarse la mercadería. Para aumentar sus ingresos, les enseña, por ejemplo, cómo elaborar sus propios plantines para agregar un eslabón más a la cadena de valor. La verdad que ser mujer en el medio rural es difícil. Yo creo que es un sector muy conservador. Para las mujeres que son trabajadoras del campo, yo lo que veo también es a veces diferencias, porque ellas no se las toma como que están trabajando, se las toma como que están ayudando. O sea, el marido, o por ahí los hermanos o el padre, a la mujer le dice venime a ayudar al campo, cuando en realidad ya se están trabajando a la par. Consideradas históricos comodines en el campo, que hoy comienzan a saber dónde está su lugar. Yo creo que vamos parte, somos parte de trabajar, porque si venimos y hacemos lo mismo que hacen ellos, o sea, y aparte vamos a la casa y hacemos todos los quehaceres que hay en la casa. Somos parte. El comienzo de labrarse otros destinos. En El Pato, Verazategui, Argentina, Fabiana Fraicine, Claxo TV, para Agenda Igualdad. Gracias.